En el nombre de tu Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Amado Jesús, en esta mañana, nos ponemos bajo tu mirada amorosa. Te queremos presentar, Señor, esta jornada, este día, con todo lo que vamos a vivir, con todo lo que tú nos vas a enseñar en el corazón. Te reímos, Señor, una bendición especial sobre nuestro hermano Fray Nelson. Bendice su vida, bendice su corazón, sigue dándole el don de la salud, dale sabiduría, sobre todo dale amor, Señor, para que cada palabra que diga sea inspirada y sustentada en ti, Señor, que sea como una espada de doble fila, Señor, que pueda tocar nuestro corazón. Señor, somos pequeños, somos frágiles, somos necesitables. Necesitamos que tu Espíritu nos recree, que tu Espíritu nos haga nuevas criaturas. Por eso, te alabamos y te agradecimos en ese mañana, ven, Dios, en el Señor, en el Señor, en el Señor, en el Señor, glorioso, poderoso, en el Señor, en el Señor, en el Señor, en el Señor, en el Señor. Espíritu Santo, ven. Te abro mi corazón Necesito tu presencia Necesito tu amor Espíritu Santo Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Te abro mi corazón Necesito tu presencia Necesito tu presencia Necesito tu amor Espíritu Santo, ven Necesito tu presencia Necesito tu amor Espíritu Santo, ven Necesito tu presencia 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 nuestra mente, en nuestros oídos, en nuestro corazón. Dame la gracia de ser piedra fecunda, Señor. Que las semillas de hoy caigan, Señor, veamos, damos este fruto en nuestra vida, en nuestro corazón. Amén. Nos consagramos a María, mujer de la esperanza, mujer del espíritu, y le decimos a nuestra madre, Dios te salve, María. Señor, que las semillas de hoy caigan, Señor, que las semillas de hoy caigan, bendita la gracia de todas las mujeres, y bendito es el fruto en el vientre de Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la obra de nuestra madre, Dios te salve, Amén. Amén. Hermanos, somos todos bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Bien. Nos enseña la palabra de Dios que Cristo es aquel por quien fueron hechas todas las cosas. Y nos enseña la palabra de Dios que en Cristo fueron creadas de nuevo todas las cosas. Cristo es el plan original de la creación y Cristo es el plan de Dios para renovar la creación. En Cristo todo empieza, en Cristo la palabra de Dios, en Cristo el logos de Dios todo empieza, y en Cristo todo vuelve a empezar. Hay varios textos de la escritura que nos enseñan así. Por ejemplo, encontramos, que nos dice la palabra, todo fue creado por Él y para Él. Nos enseña la palabra de Dios que Él es como el primogénito de toda criatura. Nos enseña la palabra de Dios, por ejemplo, en San Juan. Por Él fueron hechas todas las cosas. De tal manera que Cristo está en el comienzo de la creación. Pero luego, cuando la creación se agrieta y cae por el pecado, en Cristo son renovadas todas las cosas. Él es el principio de la nueva creación. Y por eso encontramos expresiones tan bellas, por ejemplo, en los escritos de San Pablo, cuando nos dice que nosotros somos criaturas nuevas, porque Él nos ha hecho de nuevo. Así que la enseñanza principal en este comienzo de nuestro retiro está en eso. En Cristo somos hechos y en Cristo somos reconstruidos. Observemos que la creación la hizo Dios a partir de la nada. Que es una manera un poquito filosófica de decir que nadie le ayudó. Nadie le dio la idea. Nadie le puso condiciones. Nadie le dio permiso. ¿Con quién se aconsejó para entenderlo? ¿Quién le enseñó el saber o el método inteligente? Nos dice el profeta Isaías. De tal manera que en Dios está la absoluta libertad para crear a partir de la nada. a partir de la nada quiere decir lo que expresó Isaías. Sin pedirle consejo a nadie. Sin pedirle permiso a nadie. Sin requerir la ayuda de nadie. Dios que nos creó de esa manera puede entonces recrearnos puede crearnos de nuevo con esa misma libertad con esa misma soberanía. El pecado es como una carrera hacia la nada. El pecado es como el amor de la nada. Por ejemplo nuestra inteligencia ha sido hecha para la verdad. Pero cuando escogemos la mentira es como si huyéramos de la verdad para la que fuimos creados y corriéramos hacia la nada. Nuestra voluntad fue hecha para el amor cuando escogemos la indiferencia o el odio es como si huyéramos de ese amor para el que fuimos creados y entonces prefiriéramos la nada. Y el pecado va siendo de nosotros una especie de anticreación el pecado es la anticreación lo que fue hecho para crecer se troncha se fractura se hunde lo que fue hecho para la luz se oscurece se vuelve opaco turbio sucio lo que fue hecho para la alabanza se vuelve blasfemia negación el pecado es una carrera hacia la nada y ahí es donde nos encuentra Dios ese Dios que nos creó con tanta libertad ese Dios nos encuentra ahora como en una nueva nada que es el pecado pero Dios no le tiene miedo a la nada el que sacó todas las cosas de la nada no le tiene miedo a la nada ni a la antigua nada ni a la nueva nada la antigua nada fue la de la creación la nueva nada por darle un nombre un poco metafórico es el pecado Dios no le tiene miedo a la nueva nada que es nuestro pecado y por eso puede volvernos a crear a esa nueva creación la llamamos también la redención Dios nos vuelve a hacer creo que es importante destacar que Dios no le tiene miedo ni a la antigua nada ni a la nueva nada Dios no le tiene miedo ni le tiene asco hay algunas imágenes que nos ayudan a entender ese amor redentor de Dios yo pienso por ejemplo en los médicos o en los maestros cuando un maestro pensemos en un maestro que va a enseñar un idioma vamos a aprender chino o ruso o vamos a aprender suajili el primer día de clase el maestro sabe que nosotros no tenemos nada de conocimiento ni de chino ni de suajili o el idioma que sea él ya sabe eso eso no lo desalienta eso no lo desanima eso no lo frustra eso no le produce rechazo porque él ya sabe que nosotros no tenemos eso si tuviéramos ese idioma ruso pues no necesitaríamos el profesor lo mismo pasa con el médico cuando una persona entra al consultorio del médico el médico sabe que es lo que va a encontrar va a encontrar a un enfermo a una enferma si esa persona estuviera en perfecta perfecta salud no tendría nada que ir a hacer a ese consultorio entonces el médico ya sabe eso Dios ya sabe cuál es tu nada Dios ya conoce tu situación de pecado y Dios no se desanima ni se asusta ni se aparta ni tiene asco un médico que se muriera de miedo ante la sangre tendría muchas dificultades para ejercer la medicina un médico que sintiera asco por ejemplo de una llaga que está llena de pus un médico con asco no podría ejercer la medicina bien por lo menos no de esa manera Dios ya sabe cuál es nuestra nada Dios ya sabe que hemos corrido hacia la nada Dios ya sabe que estamos sucios que hay pus en nuestro corazón Dios ya sabe que llevamos cicatrices heridas llagas eso no le asusta a Dios eso no le produce rechazo a Dios eso no le genera asco a Dios y para convencernos de esto que estoy diciendo él se hizo hombre Dios habitó con nosotros y en la persona de su propio y amado hijo nuestro señor Jesucristo nos mostró que no tiene miedo de nosotros y sobre todo que no tiene asco de nosotros trató con tanta piedad con tanto amor con tanta delicadeza aún las más espantosas heridas nuestras es muy impresionante ver a un médico trabajar el médico que tiene que atender a una persona quemada o a una persona herida o a una persona infectada o a una persona fracturada esa unión de sabiduría de delicadeza de bondad y de acción oportuna que debe tener un buen médico todo lo que Dios creó por Cristo lo ha renovado en Cristo él es el principio de la nueva creación y esa mis hermanos es la razón de nuestro título del título de este retiro empezar de nuevo desde Cristo Cristo es la revelación del Padre en Cristo sabemos como es de veras Dios en Cristo recibimos la mirada de Dios la bondad de Dios el poder de Dios y nosotros acogemos a Cristo y en Cristo recibimos fuerza para la nueva creación lo dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan allá en el capítulo primero leemos vino a los suyos y los suyos no lo recibieron después añade pero a cuantos lo recibieron les dio poder de llegar a ser hijos de Dios a cuantos lo recibieron nosotros podemos ser de esos que reciben a Cristo y recibiremos esa fuerza para hacer y vivir hijos de Dios esa fuerza no proviene de nosotros no es algo que nosotros nos inventamos no es algo que nosotros nos imaginamos no es algo que simplemente suponemos o deseamos es algo que Dios hace y pone en nosotros y nosotros lo podemos detectar lo podemos vivir lo podemos agradecer lo podemos alabar pero no lo podemos hacer por nuestra sola y propia fuerza en Cristo todo vuelve a empezar el mensaje del demonio es congelado congelar el presente una frase favorita del demonio una frase que él quiere inocular en nuestra mente es yo ya soy así yo ya me quedé así congelar el presente congelar el presente para impedir el mañana congelar el presente para hacer imposible el futuro que Dios tiene para ti estoy triste y me voy a quedar triste soy un adicto y me voy a quedar adicto tengo un resentimiento y ese odio llegará hasta la muerte esa es la manera de pensar que el enemigo quiere meternos en la cabeza quiere que nosotros nos pongamos la cadena y que cada día la apretemos otro poco más eso es lo que quiere el enemigo el enemigo quiere que tú no tengas futuro que tú congeles tu presente que tú digas ya yo me quedé así en cambio lo que Dios quiere lo expresó nuestro Señor Jesucristo por ejemplo en el capítulo primero de San Juan en una frase que le dice el Señor a Natanael mira esta frase que le dice Cristo a Natanael porque te he dicho que te vi bajo la higuera crees y viene la frase verás cosas mayores verás cosas mayores toma en serio esa frase verás cosas mayores esa frase es la que nos abre el futuro esa frase le abrió el futuro a Natanael y es la frase que nos abre el futuro a nosotros verás cosas mayores cuando una persona por distintas circunstancias aquí no estamos culpabilizando a nadie cuando una persona por distintas circunstancias está hundida en la depresión cuando una persona por distintas circunstancias tiene ideación suicida la persona tiene esta sensación ya yo vi lo que tenía que ver ya no quiero ver más ya no quiero sentir más ya no quiero desear más ya no quiero vivir más ese es el lenguaje de las tinieblas que nos puede acechar a cualquiera de nosotros nos puede llegar a cualquiera de nosotros repito esto no es asunto de culpabilizar a nadie pero el lenguaje de Cristo está claro verás cosas mayores el lenguaje del demonio es congelar el presente ya te quedaste así ya tú eres un vicioso ya vas a morir así ya te quedaste así el lenguaje de Cristo es verás cosas mayores en el capítulo primero del libro del apocalipsis Cristo saluda a la persona que tuvo las visiones del apocalipsis un hombre llamado Juan hay discusión que si era el apóstol Juan o no era no es nuestro tema ni nuestro problema en este momento pero la Biblia dice que se llamaba Juan en todo caso sea o no el apóstol se llamaba Juan Juan no era un nombre tan raro en esa época y la manera como saluda Cristo es yo soy el que era el que es y el que viene el que viene Cristo nos saluda desde el futuro verás cosas mayores no te quedes en tu pasado le comentaba a uno de los amigos de este retiro que yo tengo un hermano psicólogo con él hemos tenido incontables conversaciones interesantísimas porque él vive su psicología clínica como un servicio entonces tenemos mucho parecido en lo que hacemos y me decía Saulo mi hermano el psicólogo que uno de los síntomas más preocupantes es cuando una persona habla solo del pasado y del presente pero no habla del futuro es un síntoma muy preocupante y por el contrario un síntoma una señal esperanzadora no importa cuál sea la edad de la persona es cuando vuelve a hablar del futuro por ejemplo sus planes sus deseos sus expectativas ahí se está mostrando que hay una recuperación que hay una mejora en la persona en Cristo volvemos a empezar volvemos a empezar como personas volvemos a empezar como parejas como parejas como familias como comunidades como iglesia volvemos a empezar como país hoy hay muchas personas que están muy preocupadas por la situación del mundo y hay razones objetivas para estar preocupados que el sistema financiero a nivel global está a punto de colapsar que viene una crisis mucho peor que la del 2008 que el sistema político se encuentra en una inestabilidad irredimible que el caos el vandalismo la rapiña están a la puerta incluso el lenguaje del mundo ha tomado esa expresión del mundo de los computadores reset volver a empezar por eso se habla del gran reseteo vamos a reset vamos a volver a comenzar volver a comenzar la humanidad el problema grave es que quienes están hablando del gran reset no mencionan a Cristo no mencionan a Dios no mencionan la conversión no mencionan la gracia del espíritu y esta es la dimensión de compromiso que tiene este retiro nosotros somos ustedes y yo somos los mensajeros del reset en Cristo porque el mundo ya está hablando de un reset pero un reset que no cuenta con Dios que no toma en cuenta Dios ni sus santas leyes ni el poder de su espíritu ni la gracia y la luz del evangelio nada de eso importa lo que nos están vendiendo con el llamado gran reseteo lo que nos están vendiendo es una especie de proyecto globalista con cosas indudablemente interesantes pero con algo que nos tiene que preocupar mucho no aparece Dios yo nunca he visto no no he sido bueno ni para el cine ni para la televisión veo muy poquito y últimamente muchísimo menos pero hay algo que me llamó la atención desde hace tiempo y quizás ustedes que sin duda son mejores espectadores que yo lo pueden verificar en cine hay todo un género literario bueno literario no es todo un género de películas apocalípticas típicamente es algo así como una gran catástrofe que acaba con todo pero para que haya película pues tiene que haber unos cuantos sobrevivientes y ustedes se dan cuenta que en esas películas la gente nunca reza se da por hecho que la humanidad va a quedar sin Dios se da por hecho que Dios va a ser irrelevante que Dios no va a tener ninguna importancia que la humanidad del futuro no va a contar con Dios hay una excepción interesante que es una serie de Netflix no sé si sigue activa que habla del primer viaje humano a Marte en esa película la gente si hace oración no todos son creyentes ni todos son cristianos pero la gente si hace oración pero la mayor parte de estas películas o las películas de este género apocalíptico nos plantean un futuro donde Dios ya no importa así que hermanos el mundo va hacia un gran receteo y la pregunta es si ese gran receteo va a ser con Dios o sin Dios porque si va a ser sin Dios no va a ser un verdadero nuevo comienzo sino va a ser la repetición del egoísmo de la ambición el único que trae un lenguaje nuevo el único que trae una luz nueva es aquel por quien fueron hechas todas las cosas y se llama Jesucristo Chile se encuentra en proceso de elaboración de una nueva constitución ya sabemos lo que pasó con la primera propuesta que hicieron la gente la rechazó y por un margen alto ¿qué es una nueva constitución? es un reset es como si nos estuvieran diciendo vamos a reiniciar como se reinicia un computador vamos a reiniciar Chile vamos a oprimir un botón ese botón se llama nueva constitución nos vamos a sacudir de una vez por todas ese pasado con tanta cosa que hubo en el pasado vamos a sacudirnos ese pasado y vamos a reiniciar Chile a ver todos a oprimir el botón y aprimen el botón nueva constitución reset para Chile los proyectos de nueva constitución están por todas partes en este momento ya en mi país se están siguiendo los pasos de aquí ya tenemos presidente él se llama socialista más comunista me parece a mí que otra cosa y ya está ahí en el ambiente ya está la idea hay que cambiar la constitución de Colombia nuestra constitución no es tan antigua tiene 31 32 años va hay que cambiar la constitución ¿qué es eso? botón vamos a oprimir el botón y a reiniciar Colombia ya ese proceso lo hizo Venezuela ya ese proceso lo hizo Bolivia el año pasado ya tengo que decir año pasado estuve en un encuentro muy bonito muy fraterno un retiro espiritual con sacerdotes en Guadalajara el temor principal de aquellos buenos hermanos en el sacerdocio no está en lo que ha logrado a su manera el actual presidente López Obrador sino el clarísimo deseo que tiene de cambiar la constitución de México entre otras cosas para poder seguir gobernando él es decir el botón amigos hay muchos que quieren oprimir el botón el botón del reset hay muchos que quieren resetear la humanidad para el 2030 hay que tener una humanidad nueva el plan 2030 hay que resetear a Chile hay que resetear a Colombia hay que resetear a México los políticos en general utilizan mucho ese lenguaje la palabra mágica con la que Barack Obama llegó al poder fue la palabra cambio ahora vamos a cambiar botón reset ahora tienes un nuevo país es interesante ver el lenguaje incluso el lenguaje corporal de nuestros políticos y aquí están iguales todos derechas centros izquierdas llegan al poder son el Mesías ahora empieza conmigo empieza la historia conmigo empieza todo eso que es el botón que es un cristiano un cristiano es el que cree que el único botón que de verdad hace un reset se llama Jesucristo él él es el que sí puede hacer un nuevo comienzo y él puede hacer un nuevo comienzo porque él hizo el principio él hizo el primer comienzo en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios ella estaba al principio con Dios todo lo que existe fue hecho por ella y sin ella no se ha hecho nada de lo que se ha hecho así nos habla el capítulo primero del evangelio según San Juan entonces participar en un retiro como este participar en este retiro es proclamar nuestra fe nuestra fe profunda arraigada indestructible el nuevo comienzo no lo da un partido ni de izquierda ni de derecha ni de centro el nuevo comienzo no lo da una nueva constitución el nuevo comienzo no lo decreta la ONU el nuevo comienzo se llama Jesucristo porque el primer comienzo es el nuevo comienzo por eso nosotros dedicamos este retiro a acercarnos a la persona de Cristo nos acercamos a Cristo para descubrir para descubrir en él nuestro principio para descubrir en él nuestro nuevo principio y para descubrir en él el único principio para eso es este retiro parece un pequeño trabalenguas vamos a repetirlo para descubrir en él nuestro principio para descubrir en él nuestro nuevo principio para descubrir en él nuestro único principio no importa lo que diga López Obrador lo que diga Petro lo que diga Lula lo que diga Boric no importa lo que digan nuestro Reset está solamente en Jesucristo y hemos de aprender a ser mensajeros de ese de ese nuevo comienzo hay que hacer política y participar en política sí declararse ausente de la política es facilitar las cosas a los oportunistas hay que estar en la política y discernir de la mejor manera lo que hay que hacer y por eso hay ocasiones en que hay que votar masivamente y votar sí o votar no según sea el caso en conciencia hay que estar en política pero la política no me va a robar el corazón hay que estar en política y hay que votarse con conciencia pero la política no va a ser mi respuesta la respuesta está en aquel que marca un verdadero un verdadero comienzo porque solo en él empiezan todas las cosas y sin él no se ha hecho nada de cuanto existe dice la dice el prólogo de San Juan el capítulo primero de su evangelio bueno esa es la introducción general de este retiro y como vamos a ver a Cristo en este retiro hay cinco palabras que están escritas en la parte izquierda del tablero vamos a mirar a Cristo como el ungido el médico el pastor el cordero y el pan el ungido el médico el pastor el cordero el pan hay muchas más miradas que uno puede tener hacia Cristo pero estas yo creo que nos dan un horizonte para que veamos amanecer al Señor en nuestra vida empezamos con el ungido la palabra ungido en griego se dice Cristo la palabra ungido en hebreo se dice Mesías que venga el Espíritu Santo de Dios y me ayude a expresarme sobre todo que yo pueda explicar porque es importante empezar por esa primera palabra cuando Felipe el apóstol se encontró con Natanael que llegaría a ser apóstol es el que conocemos como Bartolomé cuando Felipe se encuentra con Natanael le dice hemos encontrado al Mesías esa es la frase de todo lo que podía esperar o necesitar Natanael ninguna necesidad más grande que el Mesías hemos encontrado al Mesías hemos encontrado al Cristo hemos encontrado al ungido porque era tan importante eso que podía significar el ungido para Natanael ahí hay siete palabras que están en el resto de nuestro tablero que tratan de ayudarnos a entender por qué es tan importante la palabra ungido mientras yo hablo estoy invocando aquí al Espíritu Santo y ustedes mientras escuchan invoquen también a ese Espíritu entre otras cosas porque el Espíritu es la unción y para entender al ungido y para entender lo que significa que él es el ungido nosotros necesitamos la unción necesitamos la unción del Espíritu para entender por qué es tan importante que Cristo sea el ungido preparando este tema llegué a la conclusión de que era una buena idea mencionar el libro de los jueces que nos cuenta el libro de los jueces situémonos tenemos a los patriarcas Abraham Isaac y Jacob tenemos que los hijos de Jacob tuvieron que irse a Egipto en tiempo de un hambre muy grande y se quedaron en Egipto una cantidad de años de Egipto salieron guiados por Moisés estuvieron cerca de 40 años en el desierto y llegaron a la tierra prometida el libro de Josué describe la llegada a la tierra prometida y el libro de los jueces nos da otra perspectiva sobre ese mismo hecho es decir sobre el encuentro entre los israelitas y los pueblos que allí vivían no fue un encuentro fácil el nombre genérico que la biblia le da a esos pueblos que vivían ahí y que por supuesto no estaban esperando ni acogieron a los hebreos el nombre genérico es filisteos esa palabra está en el origen de lo que hoy llamamos palestinos es la misma raíz los filisteos los filisteos eran muy numerosos los filisteos estaban muy bien armados los filisteos acosaban a los hebreos no les interesaba que se quedaran ahí y es ahí donde aparecen los llamados jueces los jueces eran líderes temporales inspirados y movidos por Dios para vencer a los enemigos del pueblo de Dios es decir a los filisteos un ejemplo típico lo tenemos en un hombre llamado Sansón Sansón fue tomado por Dios recibió una cualidad especial de Dios que era como una especie de fuerza incomparable una fuerza física incomparable y con esa fuerza él vencía a los filisteos es muy interesante en el libro de los jueces leer la historia de Sansón cuando Sansón era un muchacho el libro de los jueces nos dice que el espíritu de Dios empezó a estremecer lo a sacudirlo el espíritu de Dios en Sansón era como una especie de fuerza que se adueñaba de él era como una especie de ira elevada a la máxima potencia y con esa fuerza se iba contra los enemigos de Dios y los vencía como una fuerza que le llegaba y con esa fuerza Sansón tenía la victoria Sansón le daba la victoria al pueblo de Dios esa era la manera de describir la acción del espíritu y esa es la primera palabra que aparece ahí la acción del espíritu es algo que viene de fuera no es algo que la persona se inventa crea cultiva no la acción del espíritu es algo que le llega así lo describe el libro de los jueces en el caso de Sansón esa acción del espíritu que le llega hace que él tenga una capacidad sobrehumana para vencer a los enemigos de Dios pero la idea más importante es es algo que te llega y esta es la gran diferencia entre el cristianismo y prácticamente todas las tendencias religiosas actuales que están marcadas por el budismo Zen y por la nueva era es algo que te llega no algo que tú produces la palabra favorita de los libros actuales de superación personal es método un método para superar ¿qué es un método? es una serie de pasos o de pasitos que están a tu alcance como una escalera que tú vas subiendo hasta llegar a donde tú quieres o necesitas o necesitas llegar Sansón no fue a ningún gimnasio Sansón no fue a ningún gimnasio no era un método era algo que le llegaba y si si usted lee el libro de los jueces usted se da cuenta que hay un cierto parecido entre Sansón y este monstruo de tiras cómicas Hulk Sansón no estaba super fuerte todo el tiempo no era que Sansón agarrara cualquier vaso y se le rompía en la mano Sansón era un tipo normal tan normal que sus pecados eran como los pecados que cualquiera de nosotros podría cometer era vanidoso era arrogante era desobediente era mujeriego era lujurioso pero era un hombre al que cuando le llegaba esa fuerza del espíritu hacía cosas imposibles de explicar cosas sobrehumanas la nueva era los métodos de meditación son eso métodos haz esto siéntate derecho respira profundo repite estas palabras conéctate con tu yo más profundo conéctate con el mundo con el universo vuélvete uno con el mundo instrucciones una escalera las escaleras los métodos nos gustan porque los métodos nos dan ilusión de poder voy a voy a a hacer esto voy a ir al gimnasio y voy a hacer como Sansón voy a aprender a meditar y voy a tener paz interior y así sucesivamente los métodos nos gustan pero la unción no es un método es un regalo el regalo no se compra el regalo lo recibes lo puedes pedir lo puedes agradecer lo puedes recibir pero no lo puedes comprar entonces lo primero es la dimensión de don don es algo que viene de fuera por eso nosotros hoy hoy tenemos que orar mucho con una gran humildad con una gran fe con un gran ardor porque no podemos por nosotros mismos no podemos no tenemos esa fuerza no la tenemos este no es un asunto de método es un asunto de don tenemos otra palabra es un don interior casi siempre en las catequesis sobre el sacramento de la confirmación o en general cuando se habla de las unciones en los sacramentos porque hay unciones también en el bautismo en la ordenación sacerdotal en la unción de los enfermos hay algo que nos enseñan y que es muy cierto la diferencia entre el agua y el aceite el agua corre por tu piel y se va se lleva por ejemplo la mugre el aceite penetra la unción es algo interior la unción es algo que se queda dentro de ti no es una apariencia no está destinada a los ojos de los demás sino que trae una transformación interior en tu rato de ocio por favor lee Ezequiel 36 os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y haré que caminéis según mis preceptos y que sigáis y cumpláis mis mandatos estos versículos recitados de memoria son del capítulo 36 de Ezequiel es una unción interior es algo que te cambia por dentro por dentro hay cosas que uno hace por evitarse problemas hay cosas que uno hace para parecerse a los demás lo que decíamos ayer en la homilía hay una cantidad de cosas que uno hace para parecerse a los demás para no ser el niño diferente para no ser la chica rara hay colegios donde se ha puesto de moda ser bisexual colegios donde si una niña una chica manifiesta que no le gustan las mujeres se ve rara he contado varias veces la historia de algo que me sucedió en una misión en california yo estaba en un retiro muy grande éramos varios sacerdotes y en un rato de confesión se me acercó una muchacha como de unos 15 años y me dice yo no me quiero confesar pero yo quiero hablar con usted le dije claro que quieres conversar me dice es que yo soy rara no sabía yo que pensar entonces me explica es que todas mis amigas ya han tenido novia y yo no me siento rara hay muchas cosas que la gente hace por no sentirse rara cosas que se vuelven trending son tendencia son moda la unción que te da Dios no es algo externo no es para que te parezcas a otros no es para evitarte problemas la unción que te da Dios es un cambio adentro de ti es un cambio interior eso no se nota mucho en el antiguo testamento el primer ejemplo que he dado es el de Sansón y aunque Dios actuaba a través de Sansón la transformación interior de Sansón fue poca en el fondo su corazón estaba independiente y rebelde pero Dios prometió por ejemplo a través de Ezequiel Dios prometió ese cambio interior os daría un corazón nuevo os infundiría un espíritu nuevo es algo interior ese cambio interior es lo más grande que trae el Espíritu de Dios porque es el cambio por amor de tu forma de desear hay que Dios me ayudara para que estas palabras llegaran a donde yo quiero que lleguen en tu vida el cambio interior significa que tú empiezas a desear de otro modo a amar de otro modo porque eso no lo daba ni lo da la sola ley de Moisés no lo da aprender a desear de otro modo porque uno recae en los pecados que recae porque porque uno se da cuenta que está mal el pecado y puede sentir vergüenza y puede sentir dolor pero el atractivo interior sigue se nota especialmente en los vicios pensemos en la persona adicta a la pornografía se da cuenta de que eso es sucio de que eso le hace daño de que eso encadena se da cuenta de que eso pertenece a un mundo oscuro que profana y que usa a la gente muchas veces con recursos de violencia y la persona se confiesa mi pornografía con mucha frecuencia esa pornografía pues lleva a la masturbación la persona la persona se avergüenza se arrepiente y se arrepiente sinceramente pero el deseo el atractivo de ese placer por ejemplo de esas imágenes está demasiado vivo en la persona entonces vuelve el atractivo es lo que hace que uno vuelva el caso de la pornografía es feo claro es pecado pero no es el más grave ni es el peor los condicionamientos mentales que muchas personas tienen son muy complejos por ejemplo piensa en una persona a la que le gusta sentirse víctima para mí después de más de 30 años de servicio en el sacerdocio ese es uno de los males más difíciles de arraigar o mejor dicho de desarraigar la gente que se cree víctima ¿por qué? porque es muy agradable sentirse víctima significa que yo no tengo culpa que la culpa la tiene mi esposa mi esposo los hijos los ricos los pobres los comunistas el mundo lo que sea pero yo soy inocente ese es un vicio también creerse víctima siempre es un vicio hay una cantidad de estados psíquicos y mentales que son como cobijas amables en las que uno se acostumbró a envolverse la ira el egoísmo la victimización la envidia el resentimiento y uno no logra cambiar eso por ejemplo piensa otro que es bien difícil de desarraigar eso de estar juzgando interiormente a las otras personas es de las cosas más difíciles de sacar del corazón esas son tus cobijas tus cobijas amables tus cobijas pegajosas las costumbres mentales son las cobijas pegajosas de tu alma y a uno le cuesta mucho trabajo salir de esas cobijas es difícil para quien está prisionero de un vicio es muy difícil salir de la pornografía o de la masturbación como dijimos pero mucho más difícil es salir de las cobijas mentales porque uno se acostumbró uno se acostumbró a ver el mundo de una determinada forma por ejemplo todos son culpables y yo soy inocente todos me atacan y yo soy el pobrecito todos me deben y yo tengo derecho salir de eso es muy difícil la unción es interior la unción es capaz de cambiar eso y lo cambia a fuerza de amor porque casi todos los vicios mentales en los que caemos es decir casi todas nuestras cubijas pegajosas finalmente son ausencia de amor expresada de mil formas y por eso todo proceso de sanación en Cristo siempre requiere una inundación de amor y la persona que goza de esa inundación de amor esa persona empieza a salir de su prisión mental de su prisión afectiva de la repetición de las mismas actitudes y actos la unción es interior no es un acto de represión permanente es una especie de cambio es un empezar a amar de otro modo y eso es fantástico es fantástico uno de mis objetivos al hablarte del ungido que es Cristo uno de mis objetivos es que te apasiones por la unción y que la pidas con ardor con toda la fuerza de tu corazón pidas la unción ven 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 Espíritu de Dios ven 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 la unción porque la unción te cambia la manera de amar y el que cambia la manera de amar ya no le atrae lo que antes le atraían para para mí dice una señora para mí era muy fácil todos tienen la culpa yo soy inocente ya está porque para ella era tan atractivo eso por una situación que tiene finalmente su raíz en una falta de amor al declarar a los demás como culpables y al creerme yo la inocente todo el tiempo me creía con el derecho de exigir exigir que atención cariño protección cuidado amor pero que le va a pasar a esa persona si es ungida que le va a pasar que ya no necesita esa muleta los que vimos milagros hechos por el padre Emiliano Tardif aquí hay gente que indudablemente conoció al padre Tardif tal vez de lo más impresionante era cuando se levantaba un paralítico o una persona que no podía andar sin muletas y ese momento en que este padre bendita sea su memoria le decía a la persona suelta tu muleta el miedo ¿no? suelta tu muleta todo el mundo mira la persona suelta la muleta y no se cae luego le dice camina ven acá y la persona va caminando y luego le dice corre corre aquí yo vi gente así corriendo corre ya no necesitas la muleta eso es lo que hace el espíritu santo en ti esa muleta que tú tenías por ejemplo la muleta mental de creerte víctima es una muleta una muleta mental esa muleta que tú tenías de estar buscando un poquito de alegría embriagándote o drogándote o masturbándote esa muleta afectiva o emocional o que tú decías que era tu necesidad esa muleta suéltala camina corre eres libre es la unción interior la unción en el antiguo israel se entregaba solamente a los reyes a los reyes solo el rey podía ser el ungido el señor tu dios te ha ungido dice el salmo 45 con aceite de júbilo entre todos tus compañeros a mirra alue y acacia huelen tus vestidos desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas la unción es única y este es otro aspecto maravilloso de esa unción la unción te hace único o mejor la unción te recuerda que tú has sido amado de un modo personal como dice esa frase tan bonita que dios nos hizo en serio no nos hizo en serie sentirse único tú sabes que hay mucha gente que busca enamorarse para eso es un fenómeno muy presente hoy buscan enamorarse para qué me lo describía muy bien una muchacha que decía es que se siente muy bien ser alguien para alguien qué es ser alguien para alguien es tener alguna persona que te trata de un modo único esa persona para la que tú significas algo esa persona que te inventa un nombre esa persona que en una multitud te ve y sonríe con una alegría imposible de imitar eso te hace sentir único único la unción es única es difícil describir todo lo que está en esa palabra el enemigo quiere que tú te sientas como la repetición de una historia que no va a ninguna parte el enemigo quiere que tú te sientas como un episodio más del juego del azar ya sabes las moléculas se mueven y se mueven y las moléculas hicieron un día el ADN y el ADN en contacto con el entorno empezó a evolucionar y entonces finalmente tú eres ADN evolucionado y tú eres fruto del azar y cuando te mueras se extinguirá todo y todo se acabará esa es la visión que muchos tienen si mi vida es una edición más del juego del azar si mi vida es el fruto de una ruleta del universo lo que yo haga lo que yo deje de hacer lo que a mí me preocupe o no me preocupe a quién le importa y si no le importa a nadie entonces para qué me esfuerzo para qué crecer comamos y bebamos y mañana moriremos la vida la vida sin propósito siempre es una vida así una vida como fruto del azar el día que te sientes hija el día que te sientes hijo el día que tú miras en tu corazón hacia Dios y por primera vez le dices Abba el día que por primera vez te sientes hija soy hija soy hijo tengo un padre y entonces sintiéndote un poquito ridículo y con un poquito de miedo por allá en un lugar solitario con mucha gente tú cierras tus ojos y dices papá papá y de repente sientes descubres tienes la certeza de que alguien te amó desde siempre alguien quiso que tú existieras no simplemente la especie humana tú yo uno no se la cree uno no se la cree uno no descubre a menos que llegue la unción uno no se lo cree de verdad a ver hablemos en serio tú quisiste que yo existiera imagínate lo que eso significa Cristo recibió la unción del Espíritu Santo para la misión en el bautismo la fiesta que tenemos en unos pocos días y mira las palabras que le dice papá Dios tú eres mi hijo amado en ti me complazco esas son las palabras que sentimos nosotros cuando nos reconocemos únicos y entonces descubrimos que como dice el salmo que será ese como el 26 me parece que es si mi padre y mi madre me abandonan el Señor me recogerá me puede fallar hasta el papá hasta la mamá me pueden fallar los hijos los hermanos los primos los amigos me puede fallar mi país me puede fallar la empresa a la que le entregué la vida me puede fallar mi grupo mis colegas él no me falla es algo es algo tan fuerte es algo tan extremadamente fuerte que sólo se detecta en plenitud en los mártires a los que todo les falló menos Dios la unción es permanente es perfumada la unción es perfumada a mirra aloe y acacia huelen tus vestidos es una especie de perfume interior pero es también algo que se irradia Lucas capítulo 6 dice que de él de Cristo salía una fuerza que los curaba a todos hay personas que nos sanan casi que con su sola presencia hay personas que nos producen un bienestar como que sólo estando junto a ellas decía un fraile que fue muy amigo de Santa Catalina de Siena ya en el siglo XIV uno estaba junto a ella y empezaba a sentir pureza ella irradiaba irradiaba que cosa tan bella eso es real eso lo tenía Cristo Lucas capítulo 6 y eso puede llegar a tu vida que tú empieces a irradiar eso a irradiar una paz hay gente que nos produce como angustia como preocupación como miedo la gente habla una vibra una vibra rara pues mira el Señor hace una obra permanente en ti y trae como un perfume es algo es algo que es difícil de describir como todo lo del espíritu pero es algo que produce confianza es algo que produce serenidad es algo que produce futuro que produce alegría hay una canción muy bonita que dice que dice algo así no que bien se está aquí en tu en su presencia o en tu presencia no que bien se está aquí es algo maravilloso yo les invito a que ustedes se vuelvan fieles iba a decir adictos se vuelvan fieles al Santísimo a mi no me pasa todos los días pero hay una cosa tan impresionante impresionante que yo sé que mucha gente aquí la ha vivido cuando uno empieza a hacerle visitas al Sagrario al Santísimo como que uno al principio en general uno no siente nada y a veces puede sentir incluso que está perdiendo el tiempo pero empiezan a darse una serie de experiencias que no se pueden poner en palabras es una sensación primero de que Él está ahí y es una sensación de majestad y humildad a la vez es una sensación de dulzura y autoridad a la vez es una sensación de algo que es inmenso y que también está como adentro uno no lo puede describir pero ahí está es como un perfume tan agradable y hay un momento en el que uno siente que uno está mejor en la casa de Él que en la casa de uno eso es muy raro porque casi siempre el lugar más cómodo para uno es la casa de uno pero muchas veces uno empieza a sentir estoy mejor aquí que en cualquier otro sitio hay un salmo que dice eso vale más un día en tu casa que mil vale más un día en tus atrios que mil en mi casa hay algo que se siente y eso que ese salmo no tenía sagrario no estaba la presencia viva de la Eucaristía ahí y cuando tú empiezas a tener esa huella y ese perfume en ti tú vas dejando un rastro hechos de los apóstoles capítulo 10 pasó haciendo el bien ustedes me van a oír mencionar muchas veces a Santa Catalina porque me ha hecho muchísimo bien después de la Virgen María no hay una mujer que me haya ayudado tanto es impresionante Catalina de Siena que cuando el Papa Pío II iba a canonizar a Santa Catalina entre muchos elogios dijo estas palabras nadie se acercó a ella sin volverse mejor que cosa tan impresionante de elogio dicho por un Papa nadie se acercó a ella sin volverse mejor hay una frase parecida que utiliza o que utilizaba Santa Teresa de Calcuta que nadie se acerque a ti sin volverse mejor y más alegre dejar un rastro mira con la gente que nos encontramos la gente que nos encontramos es por poco tiempo vamos a compartir este día y el día de mañana pues con ustedes si Dios permite a cuantos de ustedes volveré a ver yo en la vida yo no sé tal vez a muchos pero tal vez algunos de ustedes solo los voy a ver hoy y mañana y ya no nos volveremos a ver en esta tierra entonces hagamos cuentas de por decir algo 30 horas un poco más pongámosle 36 horas ya estamos siendo generosos a mí me quedan 30 horas contigo 30 30 horas para dejar un rastro de Jesús en tu vida eso es todo lo que yo tengo no tengo más tiempo quizás Dios permite que nos encontremos en otro momento pero estadísticamente es muy posible que no me quedan 30 horas oye cuando uno empieza a pensar así uno empieza a vivir de otro modo cada persona con la que tú estás mejor dicho la inmensa mayoría de la gente con la que tú estás la tienes solo por un momento piensa si te subes por ejemplo al metro piensa la gente que va en el vagón de tu metro cuánto tiempo tienes a esa persona unos minutos no la volverás a ver tienes solo unos minutos para hacerle un bien a esa persona impresionante pero hay gente que ha tratado de vivir así ya conté en otro lugar un testimonio sobre mi mamá mi mamá muchas veces se subía al autobús y hacía oración por personas que nunca había visto y que nunca iba a volver a ver y le pedía a Dios que bendijera a ese muchacho que se acaba de subir bendícelo a esa parejita que está en el puesto de enfrente dales una bendición señor ella se la pasaba bendiciendo gente hay que dejar un rastro pero el rastro te lo da el espíritu y la misión te la da el espíritu tú tienes algo que nadie más puede hacer en esta tierra no lo abandones tú tienes un rastro que dejar tú tienes una misión que hacer en primer lugar con tu prójimo con tus prójimos eso te lo da el espíritu hermanos Cristo vivió todo esto el rastro de Cristo somos nosotros la misión de Cristo somos nosotros el perfume de Cristo reposa en nosotros el don de Cristo Él lo ha querido para nosotros y termino con esta frase una frase que cuando uno está lleno de fervor lo hace llorar es una oración que Cristo hizo y que está en el capítulo 17 de San Juan busquen el versículo es capítulo 17 de San Juan Padre dice Cristo orando Padre quiero que los ames se refiere a nosotros quiero que los ames con el mismo amor que me tenías a mí antes de la creación del mundo quiero que los ames con el mismo amor ese Espíritu que hizo a Cristo Cristo o sea ungido ese Espíritu es el que quiere habitar en ti ese Espíritu es el que quiere hacerte santo ese Espíritu es el que quiere marcar una diferencia para el tiempo y la eternidad en tu vida gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo